Cada amanecer, cada amanecer, cada amanecer, cada amanecer, nace la esperanza de todo un pueblo que se levanta junto a su patria. Ganan los que juegan y la suerte encuentran, ganan los atletas, gana el estudiante, gana el vendedor, gana el comerciante, gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar palandir. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico, porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería ganamos todos, gana mi pueblo, gana Puerto Rico.